Estados Unidos va a donar dinero a Sudán para de alguna manera colaborar en esa nación del África con los damnificados por la guerra civil fraticida que enfrenta unos contra otros y que de alguna manera también ha generado una sangría de personas que abandonaron Sudán con múltiples destinos, 203 millones de dólares van a ser derivados a este país para socorrer a los civiles afectados por la guerra y esperemos que termine allí ese dinero precisamente en los civiles y no en manos de las dos facciones que se disputan el poder en Sudán y que han generado una guerra civil que afectó a muchísima gente tratándose de tal vez la mayor salida de personas de un país por condición de guerra de acuerdo a cifras que aportó Naciones Unidas. Estos fondos tienen como objetivo ayudar entonces a los civiles en Sudán y a aquellos que huyeron a países vecinos desde el momento en que estalló la guerra en abril del año pasado. Ahí es donde tal vez me parece va a ser muy interesante determinar de qué forma van a poder asistir con esa enorme cifra, 203 millones de dólares, a gente que se encuentra desperdigada en diferentes lugares. Gracias. 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 Gracias por ver el video.